Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos pegamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haría acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Que vas conmigo, rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena la superguerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale, sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Y conmigo te duelen los pies Y conmigo te duelen los pies Te voy, tú también te doy mi amor itty Y conmigo te duelen los pies La cara del otro They don't try, they just see and get failed More picks, more chances to get laid More chances to make it and get paid All the money I made walking these rails They don't try, they just see and get failed I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more Bitch, I don't know I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come Bitch, I don't know you I fucked you till you come I fucked you till you come I fucked you till you come I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more I saw that cut before And I couldn't hold my eyes on art So I slide into a TMO I just want more, more, more La Z y la L Ciencio Que bien te ves Tanta preciosura Papacita Mi nombre es Rayo Y he venido a conquistarte Y tal vez Conmigo bailes Hacele este ritmo lento acelerar Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas Se empieza el tiempo la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras Te voy al mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá Ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura prendida en candela Tienes un piquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete No indica la cena, está llena de vida Sube las dos manos, dale pa' arriba Donde están las solteras y las que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Now you know I like it when I take it to the floor I know you like to take it all and go They say you're stopping, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser, quisiera ser su confidente Bailaremos, hoy se corre por la mía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Bailaremos, hoy se corre por la mía Vamos a romper el suelo Hasta que la noche diga Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo C-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U Gracias. Gracias. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn